Hola a todos, soy BlueTrader y hoy te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Después de la estructura de mercados, un nuevo tick en nuestra formación como traders. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos entrado al mercado y este se gira a nuestra contra? O lo que es peor aún, ¿cuántas veces hemos entrado al mercado, el mercado se gira a nuestra contra, nos barra el stop y acto seguido el mercado retoma la dirección que habíamos pronosticado? Y es ahí amigos, cuando nos acordamos del broker, del mercado y empezamos a bajar santos. Pero realmente, ¿alguna vez te has parado a pensar por qué nos pasa tantas veces? Si lo has pensado alguna vez o lo estás pensando en este momento, estás en el vídeo adecuado. Así que en el vídeo de hoy, los participantes del mercado. Antes de empezar, los mercados financieros son un modelo de negocio. Y como tal, no están pensados para que tú ganes dinero, sino más bien para todo lo contrario. Tú estás invitado a esta fiesta, pero la fiesta no es para ti, olvídate. Vas a participar en un juego con reglas que no conoces al 100%, que han sido escritas por otras y a las que te vas a tener que adaptar. Pensar que vas a ir a esta fiesta y que vas a salir con pasta es una idea tan valedí como pensar que vas a ir al casino con 100 dólares y que vas a volver con 500. El casino está ahí para que dejes tu dinero, no para que quites un beneficio cada vez que lo visitas. Es importante tener clarísimo este concepto. Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar en una frase que escuchamos recurrentemente en el mundo del trading, que dice algo así como que el 90% de los traders pierde el 90% de su capital en 90 días. El del 10% restante, hay un 5% que pierde su capital antes de acabar un año. Y finalmente queda ese 5% de traders consistentes y ganadores. Son traders que por lo que sea tienen una cualidad especial o se han formado bien. La mayoría de ellos creo que se han formado bien, ¿vale? La experiencia es lo que me dice. Sin una buena formación es imposible quitarle el juego a este mercado. Pero, ¿qué hay detrás de estos números del 90-90-90 de los que hemos hablado? Pues, ni más ni menos, alguien que hace bien su trabajo. Y yo no diría bien, diría lo hace jodidamente bien. Estamos hablando de una efectividad superior al 90%. Por ello, en este vídeo vamos a responder a estas cuestiones. Quienes son, qué hacen y cómo lo hacen. Bueno, entre los participantes del mercado, podríamos hacer muchas divisiones, ¿no? Pero yo me... por reducirlo mucho, vamos a pensar en estos. Bancos, jefán, aseguradoras y grupos de traders. Estos tienen pasta de verdad, ¿vale? Y después, por otro lado, están los traders minoristas. Los de arriba son los big boys. Y los de abajo, nosotros somos el gran público. ¿Quiénes son los big boys? Son aquellos que gestionan grandes cantidades de capitales. Traders de fondos de cobertura, bancos centrales, fondos de inversión. Que tienen un volumen de dinero casi limitado. Vale, para un ejemplo, os traigo los mayores hedge funds. Que hay actualmente operando en los mercados financieros. En el primer caso tenemos a Bridgewater Associates, que tienen ni más ni menos que casi 100.000 millones de dólares para invertir en los mercados financieros. Y el último de la lista, el número 20, está PINCO, que tiene 17.453 millones de euros. Pensad por un momento en estas cantidades. Yo me mareo. Vale. Estos tíos, cuando van al mercado, van buscando 10 PIN, o un retroceso del precio. No es pie de encerrar su posición en 10 minutos. Ellos buscan participar en movimientos de horas, de días, de meses o de años. No tienen prisa. Conocen perfectamente el mercado. Ellos buscan su propio beneficio. Y como mucho, tú eres un daño colateral. Ellos ni te conocen, ni les importas. Por tanto, los big boys tienen mejores herramientas que nosotros. Tienen muchísima mejor información que nosotros. Conocen el mercado. Si no, no llevarían ahí tanto tiempo. Vale. Y sus cuentas son enormes. Es decir, lo que a priori es una ventaja, también es un inconveniente. Tienen una limitante. Lo que les obliga a entrar al mercado escalando su compra. Ellos no son como nosotros. No pueden darle al botón de comprar o vender. Vale. Nosotros podemos vender, comprar, un minilote, un micro lote, 10 minilotes, un lote, dos lotes, tres lotes. No, el mercado no se va a mover en nuestra compra. Pero si nosotros tuviéramos que pulsar ese botón y meter 300 o 500 lotes, sí que se iba a mover el mercado. Y nosotros, los profesionales, no quieren entrar a precios más caros. Ellos quieren entrar en precios baratos. Vale. Por eso quiero que recordéis, oferta y demanda es limitada a un determinado nivel de precios. Ahora cuando veamos los ejemplos, y si os fijáis bien, veréis que los bitcoins siguen patrones recurrentes. Ellos tienen que esperar a que la oferta aparezca. Y si esta no aparece, no os preocupéis. Ellos van a provocar que esta aparezca. Es decir, lo que hacen es inducir al gran público a entrar en el mercado en la dirección que ellos desean. Los bitcoins individualmente pueden frenar el precio a un determinado nivel. Cambiar la dirección del precio durante un periodo de tiempo. Pero no pueden mover el mercado a su antojo. Eso sí, cuando actúan colegiados, no hay quien los vale. Pueden mover el mercado como le dé la gana. ¿Vale? Estaréis cansados de verlo, que sale una noticia que en principio es negativa y el precio se empieza a mover en la dirección contraria. Y a veces este movimiento pues empieza y no acaba hasta dos o tres días después. ¿Qué pasa? Que los bitcoins no están todos en el mismo equipo, sino que están buscando su beneficio individual. Esto le obliga a repartirse la oferta y recordad que la oferta es limitada, así como la demanda. ¿Vale? Es decir, que nuestro trabajo debe consistir en seguir la huella que van dejando los bitcoins. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuáles son las pistas que dejan en el gráfico? Como regla general, hay una rotura de un soporte o una resistencia, el precio se acelera, se generan velas de rango amplio y aumenta el volumen significativamente. Vamos a tomar como ejemplo un futuro que opere mucho y que probablemente sea el más o al menos uno de los que más manipulados están. En este caso, vemos como los profesionales tienen una visión alcista del activo. Bueno, no lo vemos, lo vamos a imaginar. ¿Vale? Que tienen una visión alcista. Y por lo tanto necesitan comprar. Pero para que ellos puedan comprar, otros tienen que vender. Es decir, necesitan crear la oferta. Por lo tanto, vemos una tendencia previa al alza. ¿Y qué hacen nuestros amigos? El precio se desplaza hacia arriba y ellos quieren comprar. Pero no quieren comprar al nivel en el que está ahora el precio. Ellos quieren comprar más barato. ¿Y qué hacen para ello? Pues colocan sus órdenes de compra. Provocan que el precio se desplome y que aparezca el gran público pensando que el precio se va a desplomar. Las órdenes de venta del público son órdenes que ellos casan con sus órdenes de compra. Toda vez que la demanda ha sido completada por la oferta, el mercado está listo para desplegar un nuevo tramo al alza. Es decir, si toda la oferta ha sido consumida, ¿qué es lo más probable que haga el precio? Pues eso, moverse en la dirección contraria de los participantes que habían entrado en corto. Por lo tanto, vemos que el precio se desplaza hacia arriba, retrocede y genera un nuevo impulso al alza. Pero bien, en este punto los profesionales no están participando de este movimiento y ellos quieren entrar comprados. ¿Qué hacen? De nuevo la misma jugada. Ponen sus posiciones de compra, provocan un fuerte movimiento a la baja. Esto hace que aparezcan las órdenes de venta y las órdenes de venta, como hemos dicho, se cansan con sus órdenes de compra. Y a partir de ese momento, el precio está listo para moverse de nuevo al alza. Veámoslo ahora en un gráfico más limpio. Vemos como el precio se está desplazando al alza. Y en un momento dado, el mercado profesional quiere participar de este movimiento al alza. Pero no quiere comprar al nivel que está ahora el precio. Ellos quieren comprar más barato. ¿Qué hacen? Pues como veis, generan un movimiento a la baja fuerte. Para ello rompen un soporte e incrementan el volumen. En ese momento, el gran público piensa que el precio del petróleo se va a caer. Pero no es verdad, porque ellos están ahí comprando. Una vez que han completado todas sus compras, el precio está listo para moverse a la alza. Se despliega un tramo al alza y queremos un retroceso del precio. Para aquellos que habéis visto la estructura de mercados, me imagino que os sonará esta estructura que está apareciendo aquí. Rotura y fuga al alza. ¿Qué pasa en este caso? Que en este caso, el mercado profesional no está participando del movimiento al alza. Y como he dicho previamente, ellos tienen una visión alcista de este mercado. Y quieren entrar comprados. Pero nunca quieren entrar comprados al nivel de precio actual. Porque si entraran comprados a ese nivel, desplazarían el precio en su contra. ¿Qué hacen? Provocan una bajada artificial del precio. Y para ello, ¿qué hacen? Lo de siempre. Rompen un soporte. Aceleran el precio. Aparecen las velas de rango amplio. Ellos tienen sus compras en la zona que ellos desean. Y como veis, siempre respetan la estructura del mercado. Ellos podrían poner esa compra más abajo, pero no. La ponen a este nivel indicando que el mínimo sigue siendo más alto que el anterior. Y por lo tanto, la estructura del mercado se mantiene. Y por lo tanto, la estructura del mercado se mantiene y es necesaria o está lista para explicar un nuevo segmento al alza. La siguiente diapositiva que vamos a ver es la continuación del mercado que estábamos viendo. Como veis, como hemos visto, el mercado aquí ha sido tirado por el mercado profesional. Ellos están aprovechando para comprar y desde ese momento el precio está listo para desplegar nuevos segmentos al alza. Como veis, aquí tenemos una asociación de máximos y mínimos crecientes y el precio se va moviendo lentamente al alza. ¿Y qué aparece aquí? Pues otra vez, la estructura de los mercados. Patrón, rotura del patrón al alza. Y aquí vemos cómo aparece volumen profesional. Que normalmente para este mercado, que aparezca este volumen a las 7 y media de la mañana, es un volumen importante. Lo cual nos dice que es volumen profesional y que están interesados en comprar. Y compran este mercado y piensan que este mercado se va a ir al alza, como así es. Y que vuelve a aparecer aquí otro patrón. Desde que hemos visto la estructura de mercados. Y otra vez, la misma película. Rotura del patrón. Y desplazamos el precio al alza. Y si tomamos, abrimos el foco y vemos la foto desde más lejos, volvemos a ver otro patrón. ¿Vale? El precio se desplaza en un canal bajista. Rompe, rompe con volumen. Y tira al alza. ¿Qué está denotando aquí el precio? Que los profesionales están deshaciendo sus posiciones. Y por lo tanto, están esperando un retroceso del precio. Mientras ellos empujan aquí el precio al alza, aparece otra vez rotura de un canal o una resistencia o un soporte. Velas de rango amplio. Y volumen importante. Como vemos, están apareciendo aquí. Lo cual lo está indicando que los profesionales están deshaciendo posiciones. ¿Y qué es lo más probable que ocurra el próximo lunes? Pues que veamos cómo el precio retrocede. Y retrocederá hasta un punto donde ellos puedan volver a comprar. ¿Vale? Bueno, como veis, la manipulación del mercado es una constante. Como veis, este gráfico es en la sesión del jueves 3 y del viernes 4 de junio. Es decir, de esta semana que acaba de pasar. No he tenido que buscar muy lejos. Espero, como siempre, que lo que os he mostrado lo podáis aplicar en vuestra operativa. Y que os sea de ayuda. Esta semana hemos llegado a los 100 suscriptores. Y por ello os doy las gracias a todos y a cada uno de vosotros. Ya que con vuestros comentarios, likes y sus suscripciones me ayudáis a seguir nutriendo de contenido este canal. Pero me vais a permitir que en esta ocasión le dé las gracias especialmente a Pablo de Trading Cero y a Carlos de Trading para Novatos. Sin ellos, no habría sido posible llegar tan rápido a estos 100 suscriptores. Así que este éxito también es en parte de ellos. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a sus canales. Y ya sabéis que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de suscribiros, comentar y dejar vuestro like. Un saludo y buen día. Un saludo y buen día. Un saludo y buen día.